Bueno, estamos en Izcue, en uno de los días que más ha llovido del año. Hay un percal aquí, terrible. La Sorti se defiende, la DHR... Y aquí tenemos a Alex con las Magic Marie, que son prácticamente una bola. Por aquí no hemos podido subir, pero ahora por el sendero por aquí tiene mejor pinta. Y a ver arriba, a ver arriba. Pura magia, eh. Aquí no hace tanto frío, pero hay un viento terrible. Esto puede servir de vídeo de la bajada. Estaba allá atrás. Mucho barro, mucha agua. Ya veremos. Veníamos en principio a hacerla de los peraltes, pero parece muy mojado. Y Alex está motivado para hacerla de los saltos. Aunque la recepción es, oh my fucking God, lo que va a haber aquí. Bueno. Bueno, aquí está Joaco, el ex-salitrero. Vamos a empezar la gran bajada, chaval. La gran bajada. Aquí está Alex, el champion. El champion. La débil pepi. La giant pepi. Y la otra giant pepi. Vale. Hasta cuenca, chaval. Dios, ¿cómo está esto? Dios mío. Hemos aportado la de los saltos. Estaba impracticable. Las recepciones eran criminales. Y esta también tiene tela, ¿eh? Pero bueno, en la otra la gracia era los saltos. Y si no puedes hacerlo, pues no rinde. Y esta, o es otro rollo, ¿no? No sé si llegáis a apreciar el viento o la funda de viento, pero está... Buah, pega muy duro. Buah, muy, muy, muy lento. Me podría haber pegado quizá por la esquina. Mejora, yo creo. Guau. Como moda este tramo, ¿eh? Sí. ¿Has visto el saltete en curva? Tal. Oh, Dios. Guau. Pero qué río es este, ¿eh? Me he quedado muy clavado ahí, ¿eh? Guau. Oh, Dios mío. No puede ser, tío. Si hubiera visto un río, es una bajada. No parecía esta. Guau. Guau. Ah, este era ante la duda derecha. Fuck my life. Derecha, derecha, derecha. Ok. Es verdad. Es que no se ve nada, tío. Entre las hojas y el río. En estas guarradas me lo paso piruleta. Guau, 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 guau. Guau. Ojo ahí, se pierde la delantera, ¿eh? Sí. Ya, vea. Buena. Sí. Acabo de meter el pie en el río entero y está. Dios, creo que es el único puto río a menos 30 grados que no se congela. Madera, no frenar. Nota mental. Guau, 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 guau. Esto más limpio se veía claramente, tío. Esto es terrible, loco. Vaya río, ¿eh? Uff. Muy bueno. ¡Ay! ¡Ay! Era por arriba, loco. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Duro que sea por aquí, ¿eh? Sí, sí, es por aquí. Sí, pues no pises aquí, ¿eh? ¿Almochao? No, no. No, no. Oh, man. Oh, man. Cambio bici enduro por Piragua. ¡Uh! ¡Uh! ¡Criminal! Esto está terrible, ¿eh? Bonito todo. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, ya hemos hecho la broma, ¿no? Bueno, pues parece que aquí no ha llovido en días. ¡Oh, mamá! Hay tanto agua que casi no corre la bici, tío. Llevar las gafas así es como... como tener dioptrías, ¿eh? ¡Buah! Bueno, la verdad que tampoco sé lo que es tener dioptrías, pero no tengo yo que ser agua así. Sí, sí. Izquierda. No, era derecha. Por aquí, por aquí va bien, va bien. Sí, van al mismo lado, ¿eh? Sí, sí, se juntan ahí abajo, pero íbamos por la derecha. Esa piedra parecía como la de arriba, pero no. Es más rollo... las margas. Esto agarra como el demonio. ¡Ah! Tampoco como el demonio, no flipemos. Tengo que agarra como el demonio y luego voy con el pie fuera. Venga, último tramo. Hemos abortado porque está terrible. Pero bueno, buena pachanga nos hemos echado, ¿eh? Me lo he pasado piruleta. ¡Hostia puta! Yo creo que no iba a ir llevando el freno, ¿sabes? Lo tengo tan pegado que a veces lo llevo apretado y limo un pelín. ¡Vamos, mordafuckos! ¡Ja, ja! ¿Cómo lo ves? ¡Bien, bien! ¿Sí? ¡Sí! No te creo. ¡Sí! ¡Pedal! ¡Oh! ¡Muy bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Bueno, yo también y me tiro! ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! La máxima, ¿no? Espera que hay aquí... Terrible. Barro terrible. La débil ya no tanto, porque al final había mucho agua. El Juaco tiene también bien, y yo... Se podría decir, se podría decir que hemos calzado bien. Esto es izco enmojado.